Ya sé que tienes novio Ya sé que no me quieres Pretendes engañarme Con otro nuevo amor Bien sabes, no me importa Que beses a otros labios Pues tengo mi amor propio Y tengo corazón Ya sé que tienes novio Ya sé que no me quieres Más a pesar de todo No te poderé olvidar Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Como yo a nadie quise Cual nunca yo he de amar Más a pesar de todo Ya sé que tienes novio Ya sé que tienes novio Ya sé que no me quieres Más a pesar de todo No te poderé olvidar Te seguiré queriendo Te seguiré queriendo Te seguiré queriendo Te seguiré queriendo